¡Vamos! Ya venga la preciosa tenía ¡Vamos! ¡Por ahí, por ahí! ¡Ey! ¡Prensera fue primero! ¡Prensera fue primero! ¡Prensera! Apple Player es la primera Vamos a romper los juegos Y se rompan los juegos Y se rompan los juegos Y se rompan los juegos Ay que linda Ay que lindo Hoy eres para mi como una reina No, esa me gusta porque no me gusta Pero se te ve bien, se te ve lindo Ay, qué linda, esa está buena Ay, qué linda, mi cumpleañera 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 A mi lado me hundo mi vida Habiendo una herida en mi corazón Tú, tú solo tú Es causa de todo mi amor Y de desesperación ¡A ver, a ver, a ver! ¡Estoy partiendo el pie para que tuve el trágico!